¡Aguita! ¡Aguita! ¿Aguita Rafa? ¡En el CIA! ¡Al Netanyahu! ¡El PET! Acá, todo el mundo, atrás Dalí, nos sale mi Dios ¡No pienso volver a prisión! ¡ Penguin, Ward, Burra! ¡Me engañaron las premios! ¡ices un dragón! ¡uetuuu! Acá, todo el mundo, atrás Dalí, nos sale mi Dios ¡No pienso volver a prisión! Papi, las tesoros, no hay que poderes y vamos al mal